El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Y en el caso del Partido Acción Nacional, también la espalda de su líder moral. Por lo pronto, la manzana de la discordia ya no existe. De ahí que el llamado de Edgar Mele valga la pena. Pero, como siempre hay un pero, sería bueno ver quién de los legisladores de oposición propone que se unan todos en pos de acabar con la serie de candados que dejó el cabecismo y que no favorecen la gobernabilidad en turno. Y mucho menos beneficia a los tamaulipecos. Porque la verdad sea dicha, es un tema pendiente para la llamada oposición y con el cual le quedan a deber al ciudadano común. Porque entendible, aunque nunca justificable, es la actitud del PAN, pero no del resto de la oposición. Así que, no hay mejor momento que este para acabar con los vientos del pasado que sumieron a Tamaulipas en el estancamiento. Sobre todo, en cuanto a la procuración e impartición de justicia. La mejor prueba es la parálisis de los expedientes consignados a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción. En fin, ahí está el llamado. Solo resta esperar el resultado. Aunque lo más seguro es que esta legislatura termine como empezó. Inmersos en la lucha por sus grupos, pero también sin pena ni gloria. Está usted informado.